In the house, Rikers, baby. DJ Roland en la mesa. Sabemos que es pecado cometer adulterio, pero cada quien del tema tiene su criterio. No siempre será un misterio. Algún día se sabrá y será un problema serio. Infieles, infieles. Dos amantes que se ven a escondidas. En un juego de pasión, jugándose en la vida. Infieles, infieles. Desfrotando lo prohibido, tú conmigo, yo contigo. No le digas a nadie, no ocupamos testigos. Soy tu amante, la realidad que oculta. Aunque no soy el oficial, conmigo ves que disfrutas, que te trato como reina y en la cama como puta. Por eso no me dejas hoy, es que te gusta. Tu novio es un bobo, tú eres caperosita, yo de lobo. Cuando te veo con él no me hinojo, porque sé que cuando quiero te cojo. Consciente estoy que las voy a pagar, mientras tanto del pecado voy a disfrutar. Así que dejemos de hablar, ven agáchate y ponte a cantar. Y no sabes cuánto me encanta, cuando te subes y te levantas. Tienes cara de santa, nada que ver, demonia que nervio me levantas. Y no sabes cuánto me encanta, cuando te subes y te levantas. Tienes cara de santa, nada que ver, demonia que nervio me levantas. Infieles, infieles, infieles. Dos amantes que se ven a escondidas, en un juego de pasión, jugándose la vida. Infieles, infieles. Disfrutando lo prohibido, tú conmigo, yo contigo. No le digas a nadie, no ocupamos el trigo. Anteriormente, era mi nena, terminamos por los chismes de la gente. Qué pena, ahora ella tiene su marido, pero cuando él no está se revuelca conmigo. No tengo culpa, que no la atienda, si no la atiende yo le atiendo su tienda. Esta es la historia del lechero, la zorra y el venado. Donde el más vivo se come el mandado, el dinero que otro ha trabajado y sudao. Con otra mujer me lo he gastado, está perdiendo por ser descuidado. Su mujer me la como a lo mudo y callado. How could I tell you she be calling me to have sex? I really don't know why, but she says I'm the best. When we're together, she looks damn from my chest. She don't run them all, you can tell them the rest. How could I tell you she be calling me to have sex? I really don't know why, but she says I'm the best. When we're together, she looks damn from my chest. She don't run them all, you can tell them the rest. Infieles, infieles, los amantes que se ven a escondidas en un juego de pasión jugándose la vida. Infieles, infieles, disfrutando lo prohibido, tú conmigo, yo contigo. Lo de Liga está, nadie nos ocupamos el trigo. Yeah, in the house records baby, DJ Roland en la mesa, de RRD, Kels, little bro en el beat, yo, DJ Arcángel, el Tiger Velázquez, yeah.